Habrán se queye volumen O se quitan o los quito Ya saben que yo no juego Tengo fama de maldito Por si no saben yo soy El papá de los pollitos La plaza me pertenece Mientras viva yo decido Y el que se meta se muere Si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles Menos mi cuerno de chivo Ya saben que soy el jefe Y que conmigo no pueden Más vale que me respeten Porque sombramos mis plebes Con una clave se activan Y eso sí Pecan de crueles Sigo reclutando gente Mi negocio lo amerita El estado sinaloense Es el que más participa Jalisco y tierra caliente Nayarit y Tamaulipas Tengo los nervios de acero Es herencia De familia A nada le tengo miedo Me cría al estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno Mi cartel Puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Tengo los nervios de acero 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 Gracias.